Con elementos de la PNC y la Defensoría dio inicio esta supervisión en los negocios de la calle Gerardo Barrios en el centro de San Salvador. Esta es una operación que como ya he mencionado inspecciona, verifica y también fiscaliza la actividad comercial en torno al frijol de tal manera de que podamos conocer de primera mano e investigar a profundidad que está aconteciendo con la variación al alza que ha tenido el precio del frijol. Siendo uno de los principales granos básicos, en las últimas semanas los precios están por las nubes y según los comerciantes no es su culpa. Están pagando 7.800 dólares de impuesto por cada trailada. Si lo dividimos en 600 quintales, son 13 dólares por quintal que se paga. Aquí el pueblo es que paga la consecuencia. Se puede entonces tal vez disminuir estos 13 dólares que ellos están diciendo que se paga por quintal. Esa es una opinión del Ministerio de Hacienda. Son cientos de quintales los que se encuentran en los diferentes puntos de venta. De esta forma los comerciantes demuestran que la cosecha de frijoles está lista para venderse. Este lo estamos dando nosotros a 84 dólares. Tinto no tenemos pero sí se ha estado dando a 73, 74 también. ¿Y por qué ha incrementado el precio del frijol en este día? Pues la realidad es que me imagino yo que porque estaba muy barato la gente no lo sacaba. Hoy que los precios han mejorado pues ya el agricultor ya empieza a sacarlo de nuevo otra vez. Según las autoridades de la Defensoría del Consumidor, el acaparamiento de granos básicos es considerado como un delito que se puede castigar con multas de casi 500 dólares. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.